La primera vez que hablamos fue cuando ustedes mantuvieron una protesta activa por la negligencia En la que el gobierno del presidente Nilo Ortega manejó el incendio de la Reserva Indio Maíz Ha pasado ya un mes desde esa protesta que también fue reventada con violencia por Ortega, la hueste de Ortega ¿Qué ha representado para vos este mes intenso en el que Nicaragua ya no es la misma que conocemos a partir del 18 de abril? Creo que desde las primeras protestas no esperábamos como el nivel de represión y como escalaría la situación del país Ha sido un mes intenso, un mes cansado, un mes de mucha represión No solo en el país sino también para cada uno de los que hemos estado al frente de los movimientos estudiantiles Y protestas, pero un mes de mucha fuerza Lester, ayer ustedes formaron parte de esta primera sesión del diálogo nacional La sesión inaugural en la que participó el presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los delegados del Ejecutivo Vos te enfrentaste directamente al presidente Ortega De hecho marcaste el tono de lo que sería esa sesión muy emotiva supongo para ustedes ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu conclusión ahora del discurso de Ortega ayer en la inauguración del diálogo nacional? Bueno Carlos, nunca me imaginé tal vez que iba a tener la repercusión que ha tenido el saltar la palabra del presidente Y me lo decía un médico hace poco, me dice Solo un presidente había conocido que le habían saltado la palabra Y había sido Hugo Chávez y se la saltó un niño No directamente como lo hice yo Pero al escuchar luego, que nos pusimos atentos Y entendía yo Que después de hablar debes escuchar Solo logré decir ¿Cuándo sale ese berenjenado? Porque la verdad que quería Una respuesta contundente Como ya sea positiva o negativa Pero con base Y ante todo con lógica No me vas a venir a hablar de nuevo Si te acabo de decir que por 12 años he escuchado tu discurso de historia Y seguías con la historia Entonces tenía al lado A uno de los monseñores Y él solo recomendó Escúchenlo a ver si sale del berenjenado Entonces me quedé atento Y los muchachos En algún momento interrumpieron un poco más el discurso Con algunas de las consignas Pero sí, estábamos atentos a esperar De esos labios La orden del cese a la represión Sin embargo, no ocurrió Y el presidente Ortega se mantuvo En su intransigencia Negó prácticamente a los jóvenes muertos Negó a los desaparecidos Dijo que en Nicaragua se puede marchar Con libertad y en paz ¿Cuál es tu opinión sobre ese discurso cínico Al presidente Ortega? Claro Y a la vez, aparte de cínico Fuera totalmente del lugar Yo lo que le quería preguntar Es que si en este mes ha estado en el país Porque él parecía venir del extranjero Y no conocer esa realidad Él es el presidente de la república Y no es posible que estés diciendo también Que de la UPOLI salen bandas paramilitares Y él creyendo que solo falta que hayan tanques De guerra en UPOLI Entonces cuando él comienza a decir Que no existe esto Fue nuestra indignación Porque conocemos esa realidad Y la hemos vivido Entonces escucharlo a él Decir y negarlo todo Y luego a la señora en su intervención Que tampoco ella saltó la palabra Porque no tenía un lugar en el protocolo Entonces nosotros decían ¿Hasta cuándo él va a seguir con esa postura Tan flexible? De cierta medida También es una postura flexible Para nosotros De que no ve una contundencia Como presidente o te niega O te acepta Entonces nunca lo esperé Y nunca me imaginé Que él siguiera y se fuera De ese lugar Sin darte la base Sin darte la base De esa pregunta más que todo Era una exigencia Hace poco analizaba No hicimos una pregunta Planteamos una exigencia Que la podría haber resuelto Con dos palabras Porque él Ah bueno Pero alguien me decía Él sí ordenó el CES Supuestamente él ordenó El CES El fuego Desde hace mucho tiempo Entonces no sé Si es que acaso Mi dirección entonces Era para morir Ordenarle a ella El CES El fuego Porque él decía Que ella lo había hecho Y que la policía No estaba atacando Y sin embargo Hemos visto que la violencia Ha continuado Esta semana en Matagalpa Hubo momentos difíciles Para la población De ese lugar Hay todavía Un bebé Que está En una situación bastante grave Porque recibió Un disparo en el mentón Pero Madeleine Uno de los momentos Más emotivos Que vimos ayer En esta inauguración Del diálogo Fue cuando vos Comenzaste a leer Uno por uno A los jóvenes estudiantes Que han muerto En esta represión Esto formaba parte Del protocolo ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se dio Esta respuesta tuya? Realmente no formaba Parte del protocolo Pero Surgió esa necesidad De dentro Cuando este presidente Cuando él El comandante En jefe Del estado Y el que tiene Órdenes O sea Directas Hacia los policías Y hacia toda La gente Que nos reprime Y que nos mata Él ¿Cómo podía decir De que no había salido Ni una sola bala De los policías? ¿Cómo podía decir De que todo lo que hemos Vido en este mes Ha sido prácticamente De nuestra imaginación? ¿Quiénes son? Entonces Y mencionarlo Era hacerlos Presentes Ahí Porque nos duele Porque estábamos Dolidos Porque estábamos Indignados Y Debo decir De que pronunciar Cada uno De esos nombres Me dolió En lo más profundo Al igual que nos dolió A todos los que estábamos Ahí sentados Y a toda Nicaragua Pronunciarlo Y mantener la firmeza No fue fácil Pero Era algo Que se tenía que hacer Porque Ellos están presentes Álvaro Conrado Está presente ¿Qué sentís vos Cuando te enfrentás A un presidente Que niega Por ejemplo El asesinato De un niño De 15 años? Siento Quiero decir Esta palabra Es muy fuerte Pero Además de Indignación Frustración Siento Asco Es muy fuerte Esta palabra Pero No lo puedo creer O sea Álvaro Conrado Era un niño Que ni siquiera Estaba en la represión Él solo quería Llevar agua Y ayudar A los estudiantes Y que él niegue Cómo fue arrebatada Su vida Porque fue arrebatada Por una bala Fue asesinado Es una de las cosas Más fuertes E indignantes Que nos pueden decir A la población Nicaragüense Lester Debido a esta Intransigencia Del presidente Daniel Ortega A la forma En la que abordó Ayer La inauguración Del diálogo Intentando imponer Una agenda económica Frente a la exigencia De ustedes Como estudiantes Y también De los otros Representantes De la sociedad Civil que estaban Allá Que hablan De democratización E incluso De una transición Pacífica ¿Ustedes continuarán Repito Dada esa intransigencia Participando en esta mesa Del diálogo? Se tomó en cuenta Digamos que era el momento Para que él ordenara El cese al pueblo Pero como ya habíamos Analizado su historia Y la conocemos Y no queremos Volverla a repetir Sabemos cómo actuó En ese diálogo Para llegar a las elecciones Del 90 La represión Que él hizo Antes De ese diálogo Una presión Para orillar Orillar a ese diálogo Lo ha cometido ahorita Y lo seguirá haciendo Anoche todavía Fuimos testigos Del que rodearon Iglesia de Ginoteca Para nosotros Falarmante Porque los Obispos El obispo Y los sacerdotes Pedían ayuda Entonces Vos ves Y te pones En esto De que Si vamos a continuar Como estudiantes Porque En realidad Si no estás ahí ¿Qué sector Le va a decir Las verdades De las universidades? Nadie puede hablar De otra realidad Yo no puedo hablar De realidades Del sector económico Porque no me compete No tengo autoridad moral Para hacerlo Pero si Por los muertos Que nosotros Los hemos puesto Los universitarios Si De verdad Han muerto Tal vez otras personas Que pertenecían Al momento sandinista Pero ha sido Por el mismo órgano De poder La policía nacional Entonces Al estar ahí O nosotros Continuar A pesar de la represión Creo que Se lo dije Y se lo dejé muy clar Es un mes De rendición Es negociar Su salida Entonces Porque estamos ahí Para mostrar Esa voz Para que los universitarios También sientan Que está ahí La voz La voz La voz del pueblo De Nicaragua En realidad Porque nos lo han dicho Y nos lo han agradecido Nosotros hemos devuelto Esa esperanza Para hacer a Nicaragua República Entonces Ves que tu participación Ahí es clave Si los estudiantes Se hacen O sea Nos echamos Para atrás Salimos de la mesa Del diálogo Continuaremos entonces En un país En camino a vida De Venezuela Es una de las cosas Que más Nos hierve la vida Y queremos Continuar por eso Para no caer En una crisis Aunque si estamos En una crisis Sin embargo Madeline A esta mesa De diálogo De la que La conferencia Episcopal Es mediador Y testigo Como los mismos Obispos Lo han dicho Se llegó Antes de plantear Cuatro requerimientos Básicos Por parte De la iglesia Que eran uno El cese a la represión Que no se ha cumplido Y Ortega Dijo ayer Que no lo hará La invitación A una comisión Una misión De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos A venir a investigar Lo que sucedió En Nicaragua A partir del 18 de abril Ha sido el único Elemento que cumplió Luego también Se pidió Que parara A los grupos Paramilitares Y a los grupos De choque Del gobierno Que la policía Nacional Nos siguiera reprimiendo Que se protegiera A ustedes Los estudiantes Y que no se obligara A los trabajadores Del estado A participar En eventos partidarios Públicos Donde se cantan Loas Al mandatario Se cumplió Un solo requisito De eso ¿Creen ustedes Que hay voluntad Política De parte del Presidente Ortega Para negociar Otros temas Dentro de esta Mesa de diálogo Que incluya La salida Como dice El extra del Mandatario Ayer nos dejó Claro Que no tiene Ninguna Voluntad De dialogar Él nos lo dejó Claro Fue claro En sus palabras Pero nuestra Responsabilidad También Es llevar Las últimas Acciones Cívicas Para enfrentarnos A él Y sacarlo Ayer fue Una Si bien Él no dijo De sus palabras Cese la represión Vayan a sus cuarteles Si lo oríamos Y ese es un punto clave Y hay que reconocerlo Él llegó a un punto En que nos reconoció A pesar de su discurso Divagante Que no llevaba a nada Se sintió comprometido Y lo vimos ahí Y creo que ese también Es un logro Y es algo que tenemos Por lo que seguir Luchando Acabar con la última Instancia cívica Para una salida Pacífica De este señor Ayer Lester le decía Ríndase Y creo que eso es Lo que le vamos A seguir diciendo Mañana Nosotros no vamos A negociar Con la sangre De los muchachos Y los ciudadanos Que fueron asesinados Nosotros queremos Que nos rindan Cuentas Y eso es lo que pedimos Lester La posición de ustedes Va a ser entonces Que el presidente Ortega Deje el poder De forma pacífica Lo hemos hablado Y creo que somos Los más interesados En que Nicaragua Este estable En paz Y su salida Debe Creo que como estudiantes Y conocedores De que existen Instrumentos legales Para una salida pacífica Vamos a abriarlo Y hay un bloque común Con los otros actores De esta mesa de diálogo Que son también La sociedad civil Los empresarios Académicos Etcétera Sí Nosotros estamos En esa Es como una alianza Total Porque el sentir Es el mismo Carlos El sentir es el mismo El pueblo de Nicaragua Lo ha hecho Lo ha hecho Y lo grita Lo sentís Entonces Ellos también han comprendido El sector empresarial Hemos escuchado Que ellos en su agenda Prácticamente No te están hablando De economía Están hablando De justicia Y democratización Escuchaba al sector De la sociedad civil Y están hablando De justicia Y democratización Del país Escuchara a los estudiantes Y están hablando De justicia Y democratización Entonces Sí creo que Hay un factor común Un factor común Que hemos llegado A ese encuentro A esa unidad Ante todo Que el pueblo Lo necesitaba Y han analizado El otro escenario Que es el fracaso De esta mesa de diálogo Que harían ustedes En ese caso Si la iglesia dijera Por ejemplo Después de dos o tres sesiones De que aquí No hay las posibilidades Para mantener el diálogo Bueno Como siempre Lo hemos dicho Y creo que Lo mantendría El pueblo debe juzgar La eficacia de esa mesa Porque yo se lo decía El viernes Él continuará aquí Esto es un fiasco total Si él continúa Haciéndolo Ya nosotros Lo tenemos previsto Porque si él continúa Desde esa manera Tan severa De no escuchar Y al menos Proponer salidas Porque sabemos Que su agenda Viene por otro lado Bayardo Arce Solito Demostró la agenda Que tiene el sistema El sistema de familia El sistema Ese Ese sistema de control De poder Entonces nosotros Seguimos con nuestra agenda Y estamos conscientes En eso Que si no llegase A llegar Que si no llegáramos A ese diálogo Un consenso total El pueblo Debe juzgarlo Madeline Hemos visto El resurgir De este nuevo movimiento Estudiantil En las universidades De Nicaragua Al inicio de la entrevista Hablábamos De lo que había pasado Con Indio Maíz Y luego Lo que han llamado El despertar de los jóvenes Que también ha despertado El país La gente se está manifestando Públicamente Por el hecho De verlos a ustedes También movilizados La pregunta aquí Que muchos se hacen Es ¿Qué tan sólido Dirían ustedes Que es este movimiento? Creemos que los estudiantes Que estamos Y sabemos Estamos comprometidos Tratamos de estar Lo más únicos posible Y enfocados En nuestras demandas Para dejarlas claras Y para llegar A esa mesa de diálogo A exigirlas Con toda claridad Posible Sabemos de que Aparte de los estudiantes Están otros sectores De la sociedad Que claman Y piden También justicia Sabemos de que Los estudiantes Hemos llevado Como la carga Hemos sido Quienes Han Iniciado Esta llama Pero también Sabemos de que Hay muchos otros sectores Que también están Involucrados En este sentido Sabemos que la población Está con nosotros Y también creo De que Todos somos conscientes Aprovecho este espacio Para decir de que Todas las comunidades Aún las que no están Siendo representadas En ese diálogo Como Doña Francisca No está en ese diálogo Como Las comunidades Indígenas Y afrodescendientes Creo que nosotros Todos cargamos Con esa conciencia También de llegar Y poner su exigencia En esa mesa En este mismo momento Sabemos de que Brandon Y Christopher Lobo Están siendo Enjuiciados Injustamente Y ellos son parte De esta comunidad De la costa caribe Y creo que Nosotros todos Tenemos un mismo Sentir Seamos los estudiantes Seamos de Matagalpa Seamos de Ginotea Creo que Hay una fuerza Que es la que Está moviendo Todas estas acciones Y manifestaciones En las calles Lester ¿Cómo están enfrentando Las presiones Del gobierno? Obviamente Uno de los principales Puntos que quiere El gobierno Es desarticular Este movimiento Estudiantil Que le ha plantado Cara al presidente Daniel Ortega Y que ayer En la mesa Del diálogo Dejó Desnudo Al mandatario Y a su esposa La vicepresidenta Rosario Murillo ¿Cómo trabajan Con esas presiones Del poder? ¿Qué están haciendo Para evitar Que este movimiento Se ha infiltrado? Bueno Creo que Hemos aprendido En un mes Algunas técnicas Hasta Hasta de revolución ¿Verdad? Porque En aquel momento Nos contaban Tal vez señores Marillores Vivieron esto De infiltrados ¿No? Que saben Y están Tan Tan Inmersos En el tema Que lo ves Convencido De tu lucha Pero son personas Que facilitan La información Entonces nosotros Ya hemos tenido Caso de personas Que tal vez Nos dicen Los lugares Y después Tenemos Acompañamiento Ahí Desde la Obentud Entonces ¿Quién es Divo? Tiene que ser Alguien que está Dentro O algunas estrategias ¿Quiénes las dicen? Tienen que estar Alguien Entonces Más que todo Hemos iniciado Ese sigilo A comenzar A fraccionar Los grupos Ante todo Cuando yo te hablo De fraccionar Es ir cerrando Un poquito más Acerca de la Confidencialidad Un ejemplo Si se van a hablar Temas delicados De estrategia Entonces Se hace Que por movimientos Como son Distintas expresiones Autónomas Entonces Llegan Dos representantes Todos obviamente Tenemos confianza Pero Llegan solo Dos representantes De cada movimiento A una asamblea Más cerrada Entonces No llega a todo el mundo Si ya es un tema De estrategia Si es un tema De interés Común Entonces Convocamos A todos los miembros De las expresiones Porque Sabemos que estamos Estamos tras vigilancia Y lo manejamos Pues nuestros teléfonos Hay veces Personas que Te escriben A favor Pero sabes Que puede ser Un arma de doble fin Entonces Ya estamos conscientes Del peligro Que se corre La filtración De información Bueno ¿Y cuál es la relación Que hay entre Ustedes Que están Formando Esta coalición Que como dice Eléster Está formada Conformada Perdón Por varios grupos Con los estudiantes Que están En las bases Que están todavía Trincherados En las universidades En las distintas En las principales Del país La UPOLI Unan Managua Unan León Sí Como sabemos Cada movimiento Tienen integrantes Está conformado Por cada uno Estudiantes De cada una De las universidades Por ejemplo Te puedo hablar Como del trabajo Desde el grupo Donde yo estoy Que es la coordinadora Tenemos un estudiante De Lunan Managua Que ella realmente Todavía sigue Ahí atrincherada Pasó desde el inicio Tenemos un estudiante De Lunan León Tenemos Estudiantes Que estaban En el Poli Y tenemos Contacto Con estudiantes De la Uni Entonces Claro La comunicación Fluye Nosotros solo somos Voceros temporales Aquí Y creo que Cómo Nosotros vamos A hablar De nuestra situación Si no conocemos Las realidades Como de los recintos Sabemos de que Nosotros venimos De realidades Diferentes Como la UCA Que no tiene un EN Y no nos enfrentamos A la realidad De la universidad Pública Pero sabemos De que Necesitamos Conocer Estas otras Realidades Para hacerla De frente Y ponerla Sobre la mesa Ahora Lester El principal punto Que ustedes Están exigiendo Ahora es la Democratización Del país La salida pacífica Del presidente Daniel Ortega Pero también está La democratización Interna En las universidades ¿Qué se está haciendo Para garantizar Que de esto Surja un movimiento Estudiantil Basado en la democracia Basado en la lucha De los intereses De los universitarios Y que las mismas Autoridades Universitarias Respeten Los procesos Democráticos Internos Bueno Carlos Sabes que Bueno Para todos El tema Principal Que nosotros Le hemos abordado A él Es la justicia Lo que es la seguridad Nuestra Pero cuando llegamos Al tema De democratización No sé si Él no ha entendido Digamos No ha entendido Que la palabra Democratización Te está diciendo Muy en específico Que su salida O poder Depurar A todo este sistema Ya instaurado Más de 12 años ¿Qué está pasando? Nosotros estamos Exigiendo Madeline Ya lo recargaba Son distintas Las realidades Entonces Agraria La universidad La una La universidad De Universidad Nacional Agraria La universidad Nacional Agraria Está Pudieramos así decirlo Libre de un en Ellos crearon Todo un comité Y ya están Organizados Tiene una estructura Increíble En menos de una semana Entonces Cuando nosotros Hablamos De democratizar Las universidades Es que Aquel que prefiera En el caso de la uni Que prefieren Tener todavía Ese organismo Como un en También pueden Tenerlo Pero de una forma Ya democrática Es decir Una elección Popular Una elección Garantizada Una elección Que tenga Todas las bases Pues legales Porque sabemos Que eso no se va cumpliendo Hay dictadura En el sistema Hay dictadura En las universidades Y eso nos manejamos Por los distintos Muchachos Que conforman Los movimientos Entonces Que ellos decían Hay estudiantes Que no hay estudiantes Son activos Porque llevan 15 años En la presidencia De un en Entonces vos decís Eso es ilógico Porque se supone Que la ley Número 89 Que también es De esa autonomía Universitaria Te dice De que hay Y pueden haber Otras expresiones De movimientos estudiantiles En las universidades No únicamente un en Entonces Lo que nosotros Estamos esperando Es que aquel que prefiera Tener a un en Que sea Estructurado De una forma democrática Y el que quiera Tener otra expresión Estudiantil Darle la posibilidad De que sea parte De esa universidad Madeline Mencionaba Lester Que el punto Con el que ustedes Han insistido Bastante En esta Exigencia Al gobierno Es el tema De la justicia Por los asesinatos Y también lo que ha ocurrido En Nicaragua A partir del 18 De abril La misión De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Aterrizó Hoy en Nicaragua ¿Qué expectativas Tienen ustedes Del trabajo Que va a hacer La CIDH Aquí? Nosotros sabemos De que esto fue Uno de nuestros requerimientos Y una de nuestras Precondiciones Para llegar a este Dialogo Sabemos De que ellos Van a realizar Su trabajo Esperamos De que Totalmente Se tomen Todas las consideraciones Necesarias También Que las exigencias Que hemos puesto Los estudiantes Y los ciudadanos Y que se haga Un trabajo Riguroso Que sea un trabajo Que totalmente Pueda Aclarar Y pueda Mostrar Las pruebas Que nosotros Ya tenemos De la situación Del país Y de los crímenes De lesa humanidad Que han sido Cometidos Por el Estado Sin embargo Lester La Comisión Interamericana No puede impartir justicia Ellos pueden hacer Una investigación Independiente Luego pueden presentar Sus conclusiones Pero El momento De impartir justicia Corresponde A las autoridades Nicaragüenses Con una investigación De la Fiscalía Que hasta ahora Hemos visto Que mantiene El control De parte del presidente En el Ortega Incluso La Fiscalía Todavía no ha entregado La autopsia Que se realizó A los cuerpos De los jóvenes Que fueron asesinados En este lí Si no hay Esa confianza De las autoridades De instituciones Como la Fiscalía ¿Quién tiene que investigar? ¿Y quién tiene que esclarecer Lo sucedido E impartir justicia En Nicaragua? Bueno ¿Qué pasa? Y es nuestra fe Es nuestra fe Y ya lo hemos analizado Si la CIDH Llega a catalogar Porque lo es Para nosotros Pero tienen que ellos Después de su informe Como genocidio Lo que se ha cometido En estos 29 días Ya De represión Ascedio Persecución Y asesinato Por parte De la Policía Nacional Nosotros estaríamos De cara A la Corte Interamericana De los Derechos Humanos Que nos daría Toda esa posibilidad De enjuiciar A los que causan Pues a los que han causado Todo esto Autores materiales Y los autores Pues directamente Involucrados en esto ¿Qué pasa? Hoy nos hacían esa pregunta No creemos en la Fiscalía De nuestro país No creemos en los tribunales De nuestro país Entonces sería crear También nuevos tribunales Momentáneos Esporádicos En Nicaragua Para dar apertura A esos procesos Muchas gracias Lester Muchas gracias Madeline Por estar con nosotros En esta noche Gracias por ver este video Si les interesa Conocer